Hola Cáncer, ¿cómo estás? Es un placer estar aquí contigo de nuevo en este canal y en esta ocasión vengo con tu lectura del sigilo en la que esta ocasión pues vamos a cambiar nada, una pizquita. Recuerda que al fin y al cabo yo estoy haciendo estas lecturas con el fin de enfocarme en tus energías, tu evolución, qué es lo que quieres, de eso va a ir esta lectura, qué es lo que quiere el signo de Cáncer. Recuerda que esto es muy general y en el caso de que no te esté aplicando, échale un vistazo a los otros vídeos de tu signo lunar, ascendente y Venus. Vamos a empezar, Cáncer, Sol, Luna, ascendente y Venus, gracias mil y de corazón por estar aquí, por estar viendo este vídeo. En el caso de que no te esté aplicando, porque esto es muy general, échale un vistazo a los otros vídeos de tu signo lunar, ascendente y Venus. Pues mira, Cáncer, luchando hasta no poder más, dejándose la piel, dejándose el alma con el fin de lograr una situación, una persona, algo. Te está diciendo que ahora mismo esa situación no es lo adecuado, no es a lo mejor muchas veces que queremos un amor incondicional y estamos aquí soñando. Es un ejemplo, soñando y raquete, soñando, haciendo sigilos, haciendo rituales, haciendo todo lo que sea. Y a medida que para una persona que se está observando a sí misma todo el rato, una persona que tiene la conciencia un poquito activada, se está dando cuenta o se va a dar, lo va a ver. Que yo lo estoy haciendo desde el apego, yo lo hago desde la necesidad, yo lo estoy haciendo desde una carencia afectiva. Por lo tanto, pues no se iba a manifestar, no se iba a manifestar, pues claro que no. Te están diciendo signo de Cáncer que lo vas a tener, claramente sí, pero ahora mismo no, ahora mismo no, sea lo que sea. En general, también aquí tenemos las energías de quiero que una persona llegue a ser como yo quiero. O quiero que la pareja, por ejemplo, por fin me entienda, que me sienta, que ya empiece a hablar un poquito de lo que siente. Quiero seguir en esta relación, quiero que esta persona avance, quiero que haga, a ver si estamos haciendo esto, a ver si tú te desgastas y pierdes lo que realmente vale, que es tu tiempo, que es tu vida, en una situación, con una persona, con algo que no va a darse. Ahora mismo no, o a lo mejor con esa persona no. No, porque es que queremos que sea así a base de ilusiones y quiero que ocurra porque tengo la creencia de que esto me va a hacer feliz. Supongamos que al final esa persona sí que va a hablar. En el caso de que esto sea, por ejemplo, una relación con una persona, que no se pone... Es un ejemplo, pero esa persona tú ya has visto, por ejemplo, que llevas ocho meses queriendo que hable. Pues ya has visto lo lenta que es, lo que le cuesta hablar. Por lo tanto, una vez que hable, no te pienses que esto va a ser coser y cantar. Siempre vas a querer, siempre vas a querer y siempre vas a querer. Y no va a ser bueno, no va a ser bueno. Para la gente que ha vivido en una situación similar sabe el infierno que es el querer todo el tiempo, el querer todo el tiempo. Te hace vibrar toda la vida en carencia. Y en no tengo, por lo tanto, quiero, lo necesito porque no lo tengo. Signo de cáncer. Obsérvate las cosas como tú eres, realmente lo que das. Aquí la gente muchas veces lo que hace es enfocar su atención en lo que yo no tengo. Enfoca tu atención en lo que tú eres, ese gran hombre, esa mujer increíble. El amor que tú das, la paciencia, la ayuda, lo grande que tú eres. Sí, el yo soy desde una energía, pues vamos a decir, equilibrada, buena y muy sana. Signo de cáncer. Si hay algo a tu alrededor que no te gusta, si hay algo a tu alrededor que te dice, pues fíjate con lo bonita que tú eres y que dices que eres muy guapa, pero fíjate lo que está ocurriendo a tu alrededor. No pasa nada, es normal, que son las cosas que llegaste a materializar antes de este punto. Estás haciendo clic. Por lo tanto, dale un tiempecito a que lo que hay a tu alrededor haga clic también. Porque lo que está en tu vida hoy y no te gusta es lo que tú llegaste a materializar ayer. A materializar, a manifestar, a lo que sea. Vamos a ver el tarot, signo de cáncer, a ver qué te dice. Y bueno, como yo vuelvo a decir, que esto es general y en el caso de que esto no es tu situación, echar un vistazo a los otros vídeos de tu signo lunar ascendente y venus cáncer. Si tú no estás suscrito aún al canal, te invito a que lo hagas y mil gracias. Vamos a ver. Aquí estás tú. Me abres esta lectura. Gracias, el cuatro de oros. Guau, el diez de copas y el dos de oros. Signo de cáncer. Es como que te digo lo que veo, ¿vale? En esta lectura yo digo siempre, este canal está hecho para la gente que quiere o que busca escuchar. Y las lecturas de los sigilos lo son mucho más. Y anda que no hay gente que ha cambiado su vida totalmente a base de algo que se dijo, que se escuchó y ha hecho clic. Por eso yo voy a seguir haciendo lo mismo. Le diste tu poder, ese poder, esa autoridad, ese mando de tus emociones a una persona probablemente del mento tierra o que su energía es muy lenta o a una situación laboral o económica. Estás relacionando tu bienestar, estás relacionando tu libertad. Eres un guerrero divino, que lo sepas, porque te ha quedado esta lectura para tal. Es que es así. Yo le estoy haciendo esta lectura para un grupo. Que lo sepa o que lo ignore, no lo sé. Da igual, lo que sí es que es un guerrero divino de luz, como tú quieras llamarlo. Pero que cuando una persona es así, quieras o no, siempre busca ver esa parte de luz en la gente. Siempre quiere ayudar. Hay alguien aquí, por ejemplo, que dice, bueno, vamos a poner el ejemplo de que tú vas a conocer a una persona que está un poquito de bajón. Ay, es que soy así. Ay, que yo no me merezco el amor. Ay, que nadie me ama, que me quiere. Y tú estás ahí queriendo dejarle ver a esta persona que sí, que alguien aquí la va a querer. Y si esto a ti te quita cuatro años de tu vida, pues así va a ser. Que no ves que te quiero, que no ves que te amo, que no te quisieron de pequeño. Pues da igual, ya estoy aquí. Yo que te quiero, que te amo. Valóralo. No lo va a valorar. Porque su atención está enfocada en la gente que no me quiere. Y esto es así. No lo digo yo. Toda la vida. A ti te tengo superando dificultades. Ya de por si eres una persona que ahora mismo lo que te dicen, lo que te dicen, que tu atención, tu energía yin, vamos a decir, esa energía, pues está enfocada en una cosa que no es deberías, lo que te dicen, juntar estas energías y avanzar hacia adelante. Enfocar tu atención en eso que tú quieres lograr con tu vida hacia ti. Pero esto se necesita de algo de antes. Dejar ir o sencillamente captar cierta señal o sencillamente aquello de cortar los lazos energéticos y decir, bueno, ahora mismo a lo mejor no se está llegando a dar. Yo sigo con mi vida y después ya veremos. Signo de cáncer. Aquí hay una energía de cuando me alejo, se está dando. Y cuando me acerco, no se da. Porque yo me alejo, me voy, me piro, adiós, ya está, que no es una situación. Lo vi, me di cuenta. Voy a buscar lo que sí que yo necesito, que quiero. Me da la gana vivir. Aquí hay algo que no se abre. Aquí hay algo que no suelta. Aquí hay algo que no te deja ir. Pero esto no significa que no vayas a irte. Porque al fin y al cabo es tu decisión. El hecho de que yo venga aquí a picarte a tu casa cada día cáncer. Te quiero, te adoro, te amo, regresa conmigo. Y tú dices, pues no, no regreso. Pues tú no vas a regresar. El hecho de que yo venga a picarte la puerta de tu casa no significa que me tengas que abrir. Me abre si tú quieres. Punto pelota. Haces ese balance, que es lo que quiero. Si esta persona realmente me va a servir o no. Me está aportando o no. Yo sí que aporto, pero ¿qué me aporta? ¿Por qué estoy en este punto? ¿Por qué estoy yo apegado? ¿Qué me aporta? O esta situación, esta manera de verlo. ¿Vale? Es lo que te dicen. Porque aquí esto, a ti te aporta este bienestar. Te aporta este 10 de copas. Esta cita, esta situación que se está dando. Este bienestar me siento bien. Porque estoy enfocando mis energías en esto y se está dando, pero se está dando con una energía muy tacaña. Y disculpa que te lo diga así. Una energía bloqueada. Te están diciendo que vas a llegar a un punto en el que lo vas a ver bastante claro. Tú sabes qué es lo que quieres. Enfoca tu atención en eso que tú quieres. Desde una energía elevada. Desde una energía elevada. Se te va a venir un rato en el que no te va a quedar de otra. Ya sea por la situación que estás viviendo, por una invitación, por una fiesta, por lo que sea. Que elevar esa vibra. Que dejar tus armas a un lado. Y ahí realmente se te va a quitar ese resistir. Y lo vas a ver. Y ahí queda en ti. ¿Qué hago? Me quedo, me voy. ¿Qué hago? Y se te va a dar lo que tú quieres. ¿Quieres eso de quedarte? Pues que se te va a dar lo mismo. El quiero. Todo el rato lo vas a manifestar y lo vas a decretar. Situaciones que te hagan vibrar en el quiero porque no tengo. ¿Quieres irte? Pues claramente vas a tener aquí éxito en la tierra. Yo veo que aquí va al final una pelea y todo este tipo de cosas. Una discusión. Y el quiero, quiero, quiero. Y cáncer yo te voy a decir lo que yo veo. Cuidado. Cuidado que una gota. Que veas a una gota como a un océano. Porque no lo es. Una gota es lo que es. Un gesto de amabilidad una vez al año. No significa que tú necesites aquí ser amable. Todo el año. Porque no es justo. Y si no, si tú no haces que sea justo. Pues después la justicia divina no funciona. No funciona. Vamos allá. Signo de cáncer. El sigilo que te ha quedado es uno que va muy bien con el fin de conseguir alguna firma, algún anexo, alguna situación laboral para ganar algún reconocimiento laboral. También una mejoría en tu situación. Y la otra carta pues nos habla de lujo, de esa energía de lujos. Vamos a decir de vivir de manera muy cómoda, muy relajada y muy cómoda. Porque aquí hay alguien que también te quiere dar, te tiene que dar lo que es tuyo, algo de dinero, pero que no lo da porque sencillamente así estás tú allí en plan. Así al menos está en mi vida cáncer. Bueno, pues nada, este sigilo te va a ayudar a generar una energía de lujos y esto es relativo. Cada uno ve una vida de lujos desde su punto de vista. Cáncer. Yo te veo con, yo desde hace tiempo, o sea, desde que empecé en este canal, yo creo que en este último, desde abril, vamos a decir desde abril, desde mayo, es cuando realmente empiezo a ver a un grupo de cáncer, al menos el que canalizo yo, el que me queda en mi canal. A un grupo más fuerte que nunca, o está yendo por ese camino, porque cada uno está con su evolución más fuerte que nunca, sigue como tal. Y bueno, y realmente lo vas a tener todo. Esta ha sido tu lectura, signo de cáncer, gracias Mir por estar aquí, por estar viendo este vídeo. Déjame saber ahí abajo si te ha aplicado o no. No te olvides de darle a like y de suscribirte. Gracias y hasta la siguiente. Chao.